Ayer la miraron llorando Y una barra ya está buscando Pensaba que su novio era serio Ya que era lo único que yo tenía Ya se dio cuenta pues tenía un misterio Que le engaño y le lo creo todavía Y hoy se va A llorar con una botella Y abrazarle a una amiga de ella Por ley que se va Dice que nadie se abra de ella Que no se merece eso porque ella es bella Amiga dice más adelante viene gente Que beba, que no le meta mente Que lamentablemente No existen tipos buena gente Ella se alejó, de su amiga se apartó Por culpa de ese tipo que un día con ella jugó Y le pidió perdón a su amiga Que no merecía ya Que los tipos son unos cabrones Que a la madre es la que se enamore Que los padres ahora son mejores Y apenas enamorarse no se ahoguen Y hoy se va A llorar con una botella Y abrazar a una amiga de ella Por ley que se va Dice que nadie se abra de ella Y no se merece eso porque ella es bella Ella es bella No te preocupes mami tú estás rica No hay otra baby que sea tu liga Me gusta tu cuerpo y tu sonrisa Con ese burrito rompes la pista Pensaba que eso no me hubiera en serio Ya que era lo único que yo tenía Ya se dio cuenta pues tenía un misterio Que le engañó y le logra todavía Y hoy se va A llorar con una botella Y abrazar a una amiga de ella Por ley que se va Dice que nadie se abra de ella Y no se merece eso porque ella es bella Ella es bella Ya tú sabes Big K Dímelo Flow Chayín Rubio, Carlos Salcedo Carlos Salcedo Chayín Rubio Representando a México